el que no se modifica se momifica las ciencias espirituales y hoy en día lo que nosotros llamamos la nueva era ha cambiado hasta las iglesias llamadas evangélicas han cambiado porque ellos han dado cuenta que ese discurso viejo de candela y fuego ya no pega, ya no sirve eso da vergüenza, eso que ya viene Jesús y aterrorizan a la gente con un diablo que no existe ya ha cambiado más bien usted consulte a una persona sincera como lo soy yo sepa a quien le habla, conózcame, pálpeme venga a mi consultorio y nos vemos cara a cara, frente a frente, pelo a pelo, diente a diente y por medio de la lectura de cartas de tarot le tiro los caracoles con el obatalá y le digo a usted si el enfermo morirá o el enfermo sanará si el preso va a salir libre cumplirá la condena porque yo le colaboro a sacar condenados de la cárcel y como lo hace, rayo madera en Campo Santo y trabajo vías espirituales domino la mente del denunciante y la mente y el cuerpo del juez que le va a imponer la pena o que se le ha impuesto altero espiritualmente todo campo que ninguna otra persona puede hacer porque trabajo con santería cubana y trabajo con santería haitiana soy el único santero cubano que no sacrifico animales por eso directamente si usted es una persona que maltrata a los animales y viene a mi consultorio cambie su proceder para que le vaya mejor amigos queridos, papel y lápiz en este momento para todos ustedes, para que apunten bien mis teléfonos tengan papel y lápiz para que apunten mis teléfonos mis páginas web y me consulten y me visiten trabajo a puerta cerrada, trabajo de la puerta para adentro en un sitio donde nadie sabe que queda ahí es un consultorio espiritual no me queda tiempo de visitar otros sitios porque hay personas que me han dicho vaya y mire que yo fui a tal sitio no me queda tiempo atiendo muchas personas, estoy en lo mío respondo por lo mío de la puerta de mi consultorio para adentro respondo yo de la puerta para afuera responde usted no mando gente por las calles, no mando gente por otros sitios a que se hagan pasar por Sebastián Santeiros este soy yo mis queridos hermanos vea me puedo cambiar